Buenos días, mi nombre es Hernán Alejandro Figueroa Muñoz, jefe de producción de la empresa Grupo Agroindustrial Chapaneco, vengo de Chiapas. Actualmente estamos trabajando 8 hectáreas de invernadero en producción de tomates aladés. He participado en varias oportunidades con Intagri en algunos cursos de capacitación, dentro de eso es el segundo diplomado internacional que se hicieron ya digital en Chiapas. La idea de esto y de la asistencia a este tipo de congresos es, sobre todo el interés mío y el interés de la empresa, es mejorar la productividad y estar atrás de las últimas investigaciones para el desarrollo de buenos y nuevos cultivos, buscando mejorar las expectativas del rancho y obviamente de la empresa. Estamos y esperamos poder adquirir una buena cantidad de conocimientos que nos permitan de una forma práctica en realidad en aplicarlos en el rancho y a lo que uno vive de forma diaria. Eso es, muchas gracias.